Como cineasta, yo provengo bastante del experimental, Pérez Chien siempre ha sido un referente para mí, Valladéren. Bebo mucho de la observación, de la vida, me encanta observar a la gente. De Renis, Alice Rohrbacher, Siama, mis compañeras, El Agua, a mí me gustó mucho, las de Carla, de Elena, toda esta generación que están haciendo ahora películas. Disfruto mucho del rodaje, pero no podría estar siempre rodando. Necesito recogerme también para guionizar y disfruto de esa parte también. Darles la oportunidad, creo que tienen mucho que contar, que enriquecerse el cine y solo les falta que les den la oportunidad. Creo que todas son potenciales para romper según el momento. Creo que mi madre cuando me decía que nadie te diga lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, que eso fue importante para mí. Apelar al disfrute cuando uno está creando vida, por ejemplo, amigas que iban a parir, les decía, pues disfruta, que es algo muy sencillo. Pero también cuando van a crear cine, que es un mantra también que me propongo, disfrutar de ese rodaje y disfrutar de esta entrevista. Y estar aquí, en el aquí y en el ahora, disfrutando con vosotras. Una compañera mía del equipo de baloncesto. Juego, juego con un equipo que se llama Las Golden Cup y hay una persona en concreto que me hizo entender la vida de una manera muy celebrativa. Fantástico porque hay que visibilizar toda la historia que han estado más escondidas y en el fondo también hay que resaltarlas y maravilla.